¿Qué es la carrera verde? El proyecto de ecología cuenta con 30 hectáreas de bosque y queremos ampliarlo con otras 12 hectáreas más. La categoría que es infantil, femenil y varonil. La carrera corta es de 4.6 kilómetros, la carrera larga que es de 9.2 kilómetros y la infantil que también es de 400 metros. Entonces, bueno, invitamos a todos que se inscriban. Ya tenemos en la página del INECOL, www.inecol.mx, ahí tenemos la información. Pero les invitamos también a los que no corran, a todos los que quieran apostarle al bosque, que se inscriban, que su aportación va a ser muy valiosa. Y que no, y si no pueden correr, pueden después de la carrera recorrer el santuario, bueno, caminarlo, trotarlo, como podamos, pero disfrutar ese 5 de octubre a partir de las 8 de la mañana en el Santuario de Bosque de Niebla.